Inició su carrera como extra en diferentes proyectos llevado por su hermano Ricardo. A los 19 años se unió en una compañía y se fue por Centroamérica, con Enrique de Rosas, que lo llevó para pegar decorados y al enfermarse algunos de los actores, lo probó y vio que tenía condiciones y cuando volvió después de dos años estaba formado como actor. En cine actuó en unos 30 filmes en las que plasmó diversos personajes dramáticos y cómicos, junto con grandes como Roberto Fugacho, Margarita Corona, Lía Casanova, Olga Zubarri, Alberto Bello, Lautaro Murua, Mario Fortuna, Susana Campos, entre muchos otros, también incursionó en televisión y teatro.